Buenas tardes, espero que hayan tenido un lindo almuerzo. Damos inicio a los paneles de la tarde, ahora específicamente el panel sobre emprendimientos. Es un honor tener a una eterna destacada que nos acompañan hoy, María, Hugo y Leonardo. Vamos a arrancar primero con Leonardo Vega, que va a estar presentando Emprendimiento y Crecimiento Económico. Leonardo, muchas gracias. Leonardo es profesor de Gestión de la Innovación, Gestión Estratégica del Contexto y Economía Política en la Universidad de Montevideo. Leonardo, Coordinador Nacional del Capítulo Local del Global Entrepreneurship Monitor, Contador Público, Licenciado en Administración, Máster en Dirección y Administración de Empresas y Doctor en Dirección y Gobierno de las organizaciones. Leonardo, adelante, tipo es tuyo. 15 minutos para la presentación. Te vamos a ir avisando sobre los tiempos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y un honor poder estar aquí. Y cuando Gastón me invitó, me planteó varias opciones. Y una de ellas era hablar sobre esta investigación que hicimos con Ignacio Abullo, que se publicó el año pasado. Y que está vinculado al peso del emprendimiento y en el desarrollo. Nosotros, con el auxilio de Ande, llevamos adelante la recopilación de datos del Global Entrepreneurship Monitor. En Uruguay, salvo un año, hemos tenido, hemos recogido la información desde el año 2006 ininterrumpidamente. Y cuenta de varias fuentes de información. Y una de ellas es una encuesta a 2.000 personas que se hace todos los años, en los cuales se les hace un cuestionario bastante extenso de preguntas en materia de emprendimiento. Entonces, en base a esa información, no solamente para Uruguay, sino también para todos los países de América Latina. Lo que tratamos de responder a la pregunta es, ¿cuál es el peso que el emprendimiento tiene en el crecimiento económico? En base a datos del SEM, ha habido una enorme cantidad de investigaciones en la materia. Tomando datos de una gran cantidad de países. Y los resultados son contradictorios. Hay algunas investigaciones que han encontrado con que no existe relación entre emprendimiento y actividad económica a nivel mundial. Otros han encontrado una relación positiva en los países desarrollados y no en los países subdesarrollados. Otros inclusive han encontrado relaciones negativas. Y otros directamente no han encontrado relaciones. Entonces, el objetivo de nuestra investigación fue concentrarnos en los países de América Latina. O sea, cuando uno encuentra resultados desde el punto de vista de investigaciones serias, con metodologías rigurosas, que dan resultados tan contradictorios, la explicación que uno encuentra es, hay algún factor que entendemos que es relevante, que no está siendo tomado en consideración. Y nos concentramos específicamente en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que nos pareció que era especialmente importante en el caso de América Latina? Bueno, América Latina, ya está explicado en la investigación, es la región del globo en que los factores externos pesan más en la explicación del crecimiento económico de corto plazo. O sea, tasas como la evolución de las condiciones financieras internacionales, el precio de los commodities, el desarrollo de economías regionales próximas al país que estamos considerando, explican cuánto ha variado el PBI en el corto plazo, mucho más que en cualquier otra parte del globo. Entonces, lo que estamos diciendo es que una buena parte del crecimiento o de la falta de crecimiento de un país en América Latina se explica por variables que están fuera de su control. Cuando uno hace un análisis entonces global en que considera a la América Latina junto a otras regiones del globo en el cual las variables endógenas pesan mucho más, es evidente que puede haber ahí una razón explicativa de por qué los resultados no son concluyentes. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió hacer desde el punto de vista metodológico? Bueno, metodológicamente lo que planteamos es aquella parte del crecimiento económico de los países que tiene que ver con variables exógenas, bueno, tenemos que tratar de sacarlo y concentrarnos en aquella parte del crecimiento económico que se explica por lo que se hace dentro del país, le hace las variables endógenas. Entonces, la primera parte del paper está concentrado en determinar cuál es la parte del crecimiento económico de un país en América Latina que se explica por variables exógenas. Y las variables que consideramos son las condiciones financieras internacionales, el precio de los commodities y el desarrollo, la variación del crecimiento de economías regionales, que para algunos países pesa más que otros. Para que tengan una idea, específicamente, en el caso de Uruguay, la variación del crecimiento económico en Brasil y Argentina es una explicación, es una de las variables explicativas relevantes de lo que varía la actividad económica en Uruguay. O sea que la primera parte es determinar qué parte del PBI se explica por esas variables. Y una vez que determinamos aquella parte del PBI que se explica por esas variables, la variación del PBI que se explica por esas variables, nos queda lo que es el residuo. El residuo es aquella parte del crecimiento económico de un país que no se explica por variables fuera de su control. Los países que tomamos para considerar, a su vez, son aquellos países de los cuales tenemos información del YEM. El YEM en América Latina es hecho por una gran cantidad de países. Algunos tienen series muy largas. Por ejemplo, Brasil y Argentina arrancaban su serie en el año 2000. Uruguay comienza su serie en el año 2006. Colombia, por ejemplo, también arranca su serie en el año 2006. O sea que consideramos los países en los cuales teníamos datos sobre la variación de su actividad emprendedora de forma tal de después hacer la segunda etapa. Entonces, la primera etapa es tratar de determinar cuáles son las variables exógenas explicativas en cada país. Esas son las variables que tomamos para esos tres componentes, condiciones financieras, precio de los commodities y economías regionales. O sea que se hizo un modelo explicativo de la variación exógena del PBI para cada uno de los países que estamos analizando. ¿Qué nos da? Esto es, por ejemplo, Uruguay. La línea punteada es aquella parte del PBI que se explica por variables exógenas y la línea continua es aquella parte del PBI total. Con lo que la diferencia entre esas dos líneas es aquella parte, la variación de la actividad económica, que se explica por variables endógenas. Yo siempre digo que cuando se va a evaluar la gestión de un gobierno en Uruguay, no debería tomarse en consideración si el PBI subió o bajó, sino cómo está el PBI con relación a lo que el modelo dice en materia de variables exógenas. El PBI de un país puede haber aumentado mucho, pero en principio se puede explicar por variables exógenas y el PBI de un país puede haber inclusive caído, pero si uno analiza cómo evolucionaron las variables exógenas, el desempeño fue mejor que lo que debería haber sido. ¿Ok? Entonces, este es el caso de Uruguay, este por ejemplo es el caso de Argentina y este es el caso de Brasil. Se observa entonces que el ajuste es bastante bueno en casi todos los casos. Una vez que tenemos el residuo, o sea, una vez que determinamos aquella parte del PBI que se explica por variables fuera de su control, del control de cada país, hacemos la diferencia. Lo que varió el PBI de un país, menos aquella parte que no le es atribuible, o sea, que no hay mérito y nos queda residuo. Es ese residuo que para nosotros es lo que hay que explicar. O sea, lo que hay que tratar de explicar y que hay que tratar de establecer si tiene alguna relación con el emprendimiento, es aquella parte del PBI que no depende de la evolución de variables económicas internacionales. Y entonces, ahí tenemos que ver cuáles son las variables independientes que vamos a tomar en consideración. Las que nosotros tomamos es básicamente cuatro variables que se recogen en el YEM. El emprendimiento naciente, que son aquellas personas que ya empezaron a hacer algo para emprender, pero que no han pagado más de tres meses de sueldo. O sea, desde el que dijo, empiezo a emprender y comprometió algún recurso, hasta el momento en que pagó hasta tres meses de sueldo, ese es el emprendimiento naciente. Después están los nuevos emprendedores, tiene distintos nombres en español, es como las películas, a veces en español no se corresponde mucho al inglés. La segunda variable son, ya me volé a los emprendedores nacientes, que son los que han pagado entre tres meses de sueldo y 42 meses. Esas dos variables, cuando las sumamos, es la tercer variable, que es la más conocida del YEM, que es la TEA, que vendría a ser la actividad emprendedora total. Y después agregamos dos variables más. Una es el emprendimiento por oportunidad, que aquí lo definimos como, cuando se encuesta a las personas, hay personas que se le preguntan, ¿por qué usted está emprendiendo? Y ahí dicen, emprendiendo por necesidad, porque no tengo más remedio. Bien, nosotros tomamos como emprendimiento por oportunidad, todo aquel que dijo que estaba emprendiendo, pero que no dijo que estaba emprendiendo por necesidad. Y eso lo catalogamos como emprendimiento por oportunidad. Es una definición amplia de emprendimiento por oportunidad. Y por último, tomamos el intraemprendimiento. En el YEM también medimos la actividad intraemprendedora. Se le pregunta a las personas, en qué medidas están involucradas en su empresa, en nuevos proyectos o nuevas actividades que están llevando adelante. Y entonces, lo que tratamos de hacer es analizar en qué medida estas variables explicaban el recibo. Agregamos una variable adicional endógena. O sea, en realidad, a las variables endógenas se le agregó otra variable adicional, que es el riesgo país. O sea, hay una parte del crecimiento económico de un país que se atribuye a la variación del riesgo país. El riesgo país, digamos, que es un indicador de síntesis que refleja la calidad de las políticas macroeconómicas que se están llevando adelante. Bien, ¿y qué nos dio? Lo que nos dio es que la variable que tiene valor explicativo del crecimiento económico es el intraemprendimiento. O sea, en el corto plazo, el intraemprendimiento sí tiene un valor explicativo de la variación del Producto Voto Interno de los países de América Latina. Esto quiere decir que las otras formas de emprendimiento no contribuyen al PBI. No. Lo que quiere decir es que los emprendedores independientes en América Latina enfrentan serios obstáculos que les permiten un rápido desarrollo. Lo que impide que en el corto plazo su presencia y su evolución contribuya significativamente a la variación del Producto Voto Interno. Para que tengan una idea, yo qué sé, imagínense, ahora están cambiando un poco las cosas en América Latina, ¿no? Pero imagínense un emprendimiento en países como Estados Unidos. En un periodo de tres años puede haber pasado de la idea a un emprendimiento multinacional con miles de millones de dólares en capacitación. En tres años en América Latina puede ser que una desancia haya salido del garage. Entonces, esas diferencias tienen impacto en la variación del PBI. ¿Por qué los entreprendimientos podrían, esto es ya en materia de hipótesis, ¿por qué los entreprendimientos sí tendrían impacto en el crecimiento económico? Bueno, porque la actividad entre emprendedora y la actividad emprendedora comparten muchas cosas. La identificación de oportunidades, la organización de unidades nuevas dentro de la empresa, la generación de valor a través de actividades innovadoras, eso es en común. Pero la ventaja que tiene el entreprendimiento con respecto al emprendimiento independiente es que algunos problemas que tiene el entreprendimiento, que tiene el emprendimiento independiente, el entreprendimiento ya los tiene resueltos. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos, por ejemplo, el acceso a determinados canales de comercialización. Y una cosa que también creo que importa mucho es las barreras a la competencia. En mi percepción, creo que en los países de América Latina existen muchos obstáculos a la competencia que hace que los emprendimientos encuentren grandes dificultades para crecer generados por barreras introducidas por las empresas instaladas. O sea, no hay adecuadas condiciones de competencia que faciliten que los emprendimientos independientes se puedan desarrollar rápida. Entonces, esos son los problemas que las empresas instaladas ya tienen resueltos. En principio, ya tienen acceso a capital, ya tienen disponibilidad de recursos, canales de comercialización, y los problemas de competencia los impactan menos. Entonces, bueno, si nuestra interpretación fuera correcta, la agenda de los temas en los que hay que trabajar es bastante clara, ¿verdad? En primer lugar, el acceso a capital por parte de los emprendimientos, cosa que, por ejemplo, en Uruguay se está haciendo bastante esfuerzo en ese sentido. Y después, otro tema que es importante es el tema de las reglas de competencia. Y en particular, las prácticas intercompetitivas y el impacto que esas tienen en el desarrollo de las pequeñas empresas. A mí siempre me causa, lo decía, hace mucho tiempo me entrevistaron una persona que iba a hacer una tesis sobre emprendimiento y entonces me preguntaba sobre qué opinión tenían los empresarios establecidos con respecto a los emprendimientos. Y entonces yo le decía que mi opinión, por las cosas que yo escucho, es, a mí me parece bárbaro que haya emprendimientos siempre que sean en sectores que no sean el mío. Entonces, claro, con esa definición es bastante complicado porque a fin de, para que tenga realmente impacto en el desarrollo económico en un país, los emprendimientos tienen que crecer en todos los sectores. No en los sectores en que no molestan a los que ya están. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Interesantes conclusiones y seguramente disparador de varias preguntas que haremos al final. Seguimos entonces con la segunda presentación a cargo de María Messina, que va a estar hablándonos sobre una investigación de intención emprendedora de los estudiantes universitarios. María Messina es doctora en psicología del emprendimiento, máster en desarrollo emprendedor de innovación, máster en gestión avanzada, contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, profesora titular grado 5, coordinadora de la MBA, del grupo de investigación, ex coordinadora del Centro de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, profesora del máster de desarrollo emprendedor de innovación y del máster en innovación social y económica solidaria y además autora de varias publicaciones en distintas revistas. María, tuyo, 15 minutos. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta actividad que la verdad que creo que nos tiene a todos encantados de que tengamos una instancia para poder mostrar lo que estamos haciendo. Cuando estuve pensando y estuvimos conversando de qué presentar, bueno, llegó este tema que en realidad es parte de mi tesis doctoral que está por ahí circulando en algún artículo pero que no ha sido publicada así que para mí realmente es una alegría poderla mostrar en este ámbito. Creo que me voy a diferenciar un poco de lo que hemos visto en la mañana y de lo que estamos viendo y de lo que seguramente veamos porque en realidad yo voy a ir antes. Leonardo decía, bueno, aquellos que desde que tienen una idea, ¿no?, que nos dice ahí un poco la TEA o que pagan los primeros salarios, yo voy a ir antes, ¿no? y un poco la pregunta disparadora es ¿por qué todos no emprendemos? ¿no? Y si tenemos alguna situación complicada en nuestras vidas, algún desempleo, algunos seguiremos mandando currículum y otros emprenderemos. Entonces, esa fue la pregunta disparadora, digamos, de por qué algunos emprendemos y otros no. Y en ese marco, tratando de querer construir futuros emprendedores, en realidad la pregunta era ¿cuáles son las variables en términos de características y condiciones para emprender? ¿Pero cómo sabemos eso en la población joven, en este caso en estudiantes universitarios? Y en realidad lo podemos saber a través de la percepción que ellos tienen sobre esas características y condiciones para emprender, ¿no? Es decir, ¿yo me creo capaz de crear una empresa, de dirigir una empresa? ¿Yo me creo con capacidad de liderazgo? ¿Sí? Yo tengo la capacidad de empatía, pero es realmente una percepción que tenemos. A partir de ahí con una muestra de 2003 estudiantes, en la cual, bueno, con mucha colaboración de docentes que trabajan conmigo que están aquí presentes, pudimos aplicar un cuestionario, sí que es un cuestionario elaborado en el año 2010 que ha sido modificado por un profesor de la Universidad de Salamanca y que ha sido aplicado en muchos países de América, de Estados Unidos a todos los países y algunos países europeos. Así que, bueno, en realidad lo que hicimos fue adaptarlo a Uruguay y aplicarlo. Para que tengan, a ver, la población de nuestra facultad es de 26.000 estudiantes, más o menos. No todos asisten a clase, con lo cual, realmente fue una tarea bastante engorrosa de ver cómo identificábamos y cómo íbamos salón por salón se hizo durante muchos meses para tratar de obtener la información. El cuestionario tiene una primera parte, sí que son las variables más sociodemográficas y educativas, ¿sí? ¿Qué le preguntábamos al estudiante? Si trabaja, si no trabaja, si ha tenido una actividad como emprendedor en algún momento, la edad, dónde vive, si tratamos de identificar y después clasificar las zonas si vivían en ciudades grandes y en ciudades alejadas de la capital, ¿no? Que eso también creemos que tiene cierta influencia. También sobre el padre y sobre la madre, ¿sí? A nivel educativo es lo que hacen, pensando qué pasa si los padres son más emprendedores qué es lo que pasa con esa población joven. En el segundo grupo aparecían todas esas variables, ¿sí? Que eran originalmente 154 preguntas, ¿sí? Agrupadas en 22 variables, ¿sí? Y ahí se aplicó una escala de 1 a 5. ¿Cómo llegamos después de varios procesos de ir, digamos, sacando variables? Llegamos a esas 13 variables que están ahí, ¿sí? Que son variables significativas. Existe una correlación entre esas variables, ¿sí? Si uno compara una variable con la otra, si una tiene un valor alto, si alguien tiene una creatividad alta, bueno, va a ser, también le va a dar un valor alto a la resiliencia. O sea, que si aumentamos nuestra creatividad, vamos a estar aumentando otra variable, ¿sí? Pero esas relaciones son leves, excepto con el optimismo que es un poco más alto y con la norma subjetiva, ¿sí? Que la norma subjetiva es cómo nos parece a nosotros que nuestra sociedad premia el emprendimiento. Otro elemento importante, ¿verdad? O sea, vamos a emprender siempre que creamos que de alguna manera los que están en mi entorno están apoyando al emprendedor, ¿sí? Tienen con buenos ojos veda al empresario, ¿no? Entonces, esa variable es una variable que se comporta bastante particular en el resto del estudio y que coincide con lo que ha sucedido en otros países. ¿Qué es lo que encontramos? Porque esa base de 2003 estudiantes, en la cual es un poquito, un porcentaje un poquito mayor de mujeres, que coincide con la población que tenemos de estudiantes, la separamos entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos cuáles son las variables que tienen mayor valor, que le pusieron mayor valor nuestros estudiantes hombres, que es el liderazgo, el control, el control conductual percibido, es decir, cuánto soy yo propietario de mi propia conducta y cuáles son sus efectos, ¿sí? Cuánto depende de mí y no de mi contexto. La resiliencia, la intención empresarial y la norma subjetiva. Mientras que las mujeres, sí, vean que es bastante diferente las variables que ellas priorizaron y que le dieron mayor valor, es la importancia en la obtención de recursos, sí, y el manejo de los mismos y la motivación, qué es lo que las motiva para emprender. Haciendo un modelo lineal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que todas las variables son predictoras de la intención emprendedora, acá tratamos de medir cuáles son aquellas variables que tienen influencia en la intención de emprender, que qué es lo que pensamos, que esa intención de emprender en algún momento nos va a llevar a emprender, ¿sí? En algún momento de nuestra vida vamos a tener esa intención y vamos a emprender. Si no tenemos esa intención emprendedora, es difícil que después pasemos a emprender. Pero, ¿cuáles son las cuatro predictoras que tienen efectos más grandes? Y eso es en orden. Primero, el control conductual percibido, ¿sí? Entonces, ¿qué importante es cuánto pensamos que nuestra conducta depende de nosotros y nuestros resultados dependen de nosotros? La motivación empresarial, ¿qué nos motiva para emprender, ¿no? ¿Qué nos lleva? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos éxito? ¿Queremos independencia? ¿Queremos prestigio? ¿Queremos dinero? La competencia, ¿qué tan competente soy para crear y para desarrollar y hacer crecer un emprendimiento? La propensión al riesgo. Esas son las cuatro primeras. Un efecto moderado, el optimismo, la norma subjetiva, la creatividad y el liderazgo en ese orden. Y las otras tienen realmente un efecto muy bajo sobre la intención emprendedora. Pasando a un modelo multivariante donde pusimos varias variables, ahí encontramos que hay seis variables que son altamente predictivas de la intención emprendedora. El control conductual, que vieron que ya había aparecido anteriormente, la motivación empresarial, lo que estoy tapando de la gente, la propensión al riesgo, la norma, la competencia y el realismo. Pero miren qué diferencia. Las primeras cinco, si suben, tienen una relación directa con la intención emprendedora. Mientras que el realismo, si yo soy de analizar mucho la realidad y las consecuencias de mis actos y ver qué es lo que está pasando y muy objetivo, va a ir el contra. Baja mi intención emprendedora. Bueno, y después, esos modelos predictivos multivariantes también hicimos lo mismo. Teníamos la muestra total de los estudiantes, la dividimos también en hombres y mujeres. Y ahí encontramos las tres primeras variables, control conductual, motivación empresarial y propensión al riesgo, son las tres principales en ese orden, que predicen la intención de emprender. Pero en los tres casos es más fuerte y tiene más poder, digamos, de predecir la intención emprendedora en el caso de los hombres. Mientras que la norma, la norma subjetiva, el realismo y la competencia es similar en los tres modelos. Liderazgo y resiliencia solamente tienen impacto en el caso de las mujeres. Las otras variables quedan afuera del modelo. Después, ¿qué otra cosa hicimos? Ordenamos todas esas variables que teníamos en dos factores. Factor externo, que no está dependiendo de nosotros si hay una variable que hace un poquito de ruido, que es la creatividad. Y el factor interno. O sea, de todas las variables que teníamos, las que entran en el modelo son creatividad, importancia, que le doy a la obtención y manejo los recursos y el realismo como algo externo a la persona. Y factores internos, liderazgo, propensión al riesgo, riesgo y resiliencia. Y el modelo es si el factor interno afecta en forma positiva a la intención emprendedora, lo mismo con el factor externo, factor interno y factor externo, pero también si lo hacen a través de algunas variables que son la motivación, las normas subjetivas y el control conductual. Es decir, o lo hacen directamente o tenemos que pasar por medio de esas variables. ¿Qué es lo que pasó? El factor externo no se relaciona directamente esas variables que teníamos de factor externo directamente con la intención emprendedora. Si yo solamente considero las tres variables que componían el factor externo, no me van a afectar a mí la intención emprendedora. Pero sí lo hacen si yo considero esa variable en el medio. Si yo miro qué pasa con esa variable en el medio, sí van a estar afectando el valor final de la intención emprendedora. Para la muestra total y para los hombres la motivación y el control conductual son las dos variables mediadoras principales determinantes de la intención emprendedora. Mientras que para las mujeres cambia el orden, sigue real, control conductual y motivación, las dos son principales. Y yo lo que les decía hoy al inicio, la norma subjetiva queda fuera. Sí, y esto es algo que se comprobó en otras muestras de otros países. En España es una muestra de 5.000 estudiantes en general y en realidad la norma subjetiva no estaba determinando la intención de emprender de la gente. Vamos ahora al factor interno. En este caso sí hay una determinación directa, una influencia directa en el caso de los hombres y en el caso total de la muestra entre el factor interno y la intención de emprender, cosa que no sucedía con el externo. Y también lo hacen a través de las tres mediadoras como teníamos. Lo que sí sucede acá es que la primera es el control conductual que se acuerdan que es como que la que nos viene dando ahí muy fuerte la segunda la motivación con un efecto medio y por último nuevamente la norma subjetiva. Pero en este caso del factor interno no tiene diferencia en si es hombre o mujer como afecta la intención emprendedora. ¿Qué sí? ¿Para qué nos puede servir de alguna manera este análisis? Un análisis que en realidad fue hecho en una población de estudiantes de una facultad concreta de una universidad en específico, de todas las carreras universitarias, tenía representatividad, o sea, el 80 y algo por ciento era de la carrera de contador público y después iba bajando que es la población que sostenemos. En realidad, ¿quién se puede pensar en realidad? ¿Qué es lo que podríamos hacer a partir de eso? Y yo decía un poco al principio, bueno, esto capaz que es como un poco diferente, acá estamos hablando de emprender, pero mucho antes de lo que venimos pensando de profesión pero acá no estamos hablando de ideas, acá estamos hablando de gente que no necesariamente pensó en algún momento en emprender, pero nosotros sabemos esto y hoy el poder, por ejemplo, que tiene el control conductual podríamos estar trabajando y cómo podemos hacer que la gente tenga un mayor control conductual y de esa manera emprendedora. Lo mismo en las diferencias que pasan entre hombre y mujer, podríamos trabajarlo y generar instrumentos específicos, ya sea dentro de una universidad o políticas públicas y más a largo plazo capaz de lo que solemos hacer, que están determinando de alguna manera que una persona en una edad muy temprana antes de lo universitario, podamos saber si va a tener una intención emprendedora. Se podría hacer con otras poblaciones, como ya se ha hecho, pero se podría hacer con otras carreras, por ejemplo, con otras facultades dentro de la Universidad de la República, con otras universidades del país, pero también y algo que acá puse en edades tempranas y ahí la Ana Laura que seguramente le va a llamar la atención, pero bueno, tenemos un cuestionario mucho más breve, sí que ahora lo hemos reducido, este es un formulario bastante importante como ya les comentaba, lo llevamos junto con la gente de Salamanca a un cuestionario breve de 10 minutos, lo probamos, lo adoptamos a Uruguay, lo probamos con algunos adolescentes, está orientado a bachillerato, y bueno, hasta ahora tenemos una muestra de 200 estudiantes de bachillerato, públicos, privados y de todo el país, y algunos también del ciclo básico, y bueno, esto en realidad nos va dando alguna idea de qué es lo que está pasando con nuestra población joven, qué es lo que podríamos pensar que va a suceder dentro de 10 o 15 años cuando esa población llega y entra en el mercado laboral, y me voy un poco a lo que decía Leonardo, emprender no solamente es generar una empresa, seguramente muchos de acá capas que no tenemos empresas, pero yo me considero una persona emprendedora, entonces si queremos más gente emprendedora, más gente intraemprendedora, que afecta el PBI, como decía Leonardo, creo que estos modelos son interesantes, creo que hay que trabajar realmente a nivel de edades tempranas y conocer qué es lo que está pasando con eso, y generar desde el sistema educativo sin lugar a dudas, y también desde políticas que piensen en esto, no sé, pienso en un programa de apoyo a emprendedores, podríamos saber y hacer un análisis de una evaluación al inicio, de la entrada de un programa, y eso nos podría significar que nuestro programa de apoyo no va a ser genérico, va a estar adaptado a la población que yo le hice esta evaluación, yo tengo que ir generando instrumentos que permitan desarrollar estas condiciones y estas características en la gente, y después que pasa por el proceso, si queremos medir, tendríamos que hacer nuevamente una evaluación de estas a ver qué fue lo que pasó, entonces en realidad nos da como oportunidades, creo yo que cosas diferentes de pensar en un proceso emprendedor que empieza desde que el niño es muy chiquito, y que se prolonga a lo largo de la vida tratando de desarrollar cada vez más esas características y esas condiciones emprendedoras. Muchas gracias María, este tema es algo que nos preocupa y nos ocupa desde Andes y desde la Red Uruguay Emprendedor, así que seguramente surjan varias preguntas al respecto y continuamos la conversación después. Vamos a dar paso a nuestro tercer expositor y cuarto expositor que se suma a la mesa, damos la bienvenida a Hugo Cantis que va a estar presentando los primeros resultados de la comparación entre las ciudades pioneras de Geyal, nos va a estar explicando qué es esto de Geyal. Hugo es doctor en Entrepreneurship and Small Business Management, licenciado en Economía y en Administración de Empresas de la UBA, director de PRODEM del Programa de Desarrollo Emprendedor, especialista en diseño, asesoramiento y evaluación de programas institucionales y políticas para fomentar el emprendimiento, profesor y director de la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial, y autor de diversos libros y artículos en la temática, además de director de Dinámica Emprendedora de la Newsletter de PRODEM. Hugo, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Yamandú, gracias por la invitación. Como les decía, varios, es realmente un placer estar nuevamente en Montevideo, en Uruguay, desde el 2019 cuando organizamos junto con Amalia y el resto de la gente del equipo de ANDE que fue el encuentro anual de PRODEM de los ecosistemas de América Latina que no venía pandemia mediante, así que estoy chocho, muy contento de estar acá con ustedes. Y tengo el gusto de compartir, bueno, con los colegas del panel y disfrutar esta jornada que la verdad que está súper interesante. Con Gastón vamos a compartir, Gastón Carrasela, enseguida estos resultados preliminares. Yo voy a comentarles rápidamente algunos resultados comparados de las distintas ciudades de América Latina que participan de esta iniciativa que enseguida vamos a ver de qué se trata y Gastón va a hacer algunos comentarios también preliminares para el caso específico de Montevideo. Pero vamos a ver en principio qué es esto de GEIAL que un poco pretenciosamente debo reconocer son las siglas de Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina. Vamos a ver si funciona en primer lugar un muy pequeño video que explica de qué se trata y yo después les voy a contar un poquito más. Somos GEIAL el Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina. Nos propusimos generar una red una red de aprendizaje y colaboración para favorecer la innovación y el desarrollo de emprendimientos dinámicos en el contexto latinoamericano. Nacimos por iniciativa de colegas de distintos países que detectamos en cada uno de nuestros contextos la necesidad y la demanda de mediciones y conocimientos ajustados a nuestra realidad latinoamericana. Para crear GEIAL constituimos un grupo impulsor y para acompañar su desarrollo conformamos un Advisory Board compuesto por expertos y expertas internacionales. Medimos, comparamos y monitoreamos el estado de las condiciones sistémicas para el desarrollo de la innovación y los emprendimientos dinámicos a nivel de ciudades. Esto nos permite contar con conocimientos e información basados en un enfoque conceptual sólido, clave para formular mejores estrategias y agendas accionables para el desarrollo tanto de las gobernanzas como de las políticas de fomento. Medimos mediante el ISEC Proden, una herramienta probada en más de 50 ciudades. Esta herramienta está basada en un modelo conceptual sistémico en el que intervienen más de 45 variables que cubren los distintos aspectos específicos del surgimiento y desarrollo de los emprendimientos y las empresas jóvenes a nivel de las ciudades. ¿Quiénes pueden sumarse al GEAL? Invitamos a aquellas organizaciones del ecosistema y profesionales que estén trabajando activamente por el emprendimiento y la innovación en sus ciudades. ¿Cuáles son los beneficios de sumarte a la comunidad de GEAL? Visibilizar, medir y comparar tu ecosistema con otros. Proponer y participar de proyectos de investigación con otras ciudades. Ser parte de una red de aprendizaje. Acceder de manera preferencial a las actividades de formación y networking organizadas por PRODEM y a asistencias técnicas customizadas para tu ecosistema. Confiamos en la potencia del trabajo colaborativo para favorecer la articulación, el pensamiento estratégico y el desarrollo de capacidades. Sumate, te invitamos a tomar contacto con nuestro equipo. Estamos listos y listas para colaborar. Bueno, esto lo explica más brevemente y más fácilmente que si lo hubiera tenido que explicar yo directamente cosa a la que me dediqué para que esto nazca el año pasado a más de 50 reuniones donde cuando no estaba este videíto todavía, como decía María, contagiado por los emprendedores con los que trabajamos, uno desarrolla esas propias iniciativas como emprendedor, intraemprendedor o como lo querramos llamar. Entonces, nada, les voy a compartir ahora, ya vieron el marco conceptual, ahora vamos a ver un poquito más. Lo que hicimos es para levantar información, constituir en cada ciudad un panel de actores clave del ecosistema integrado por entre 30 y 40 dependiendo del tamaño de la ciudad en base a cuya información elaboramos estos indicadores que ahora vamos a compartir. con qué quisiera relacionar lo que vimos a lo largo de la jornada de hoy para que se entienda la relevancia de lo que estamos haciendo. Bueno, hoy Gustavo Crespi nos estaba hablando de la relevancia de la productividad y la productividad entendida desde la necesidad de tener más empresas que crezcan, desde la necesidad de tener estructuras productivas con una cartera de productos más complejas y este estudio de los ecosistemas que hacemos como para ver cómo impulsar su desarrollo está enfocado en que tengamos mucho más empresas nuevas y jóvenes dinámicas y por dinámica estamos hablando de eso, que tengan esa capacidad de crecer, que tengan esa posibilidad de innovar, que puedan ayudarnos a diversificar el tejido productivo que tenemos para que generemos mejores ingresos, mejores salarios, economías con un desarrollo más sostenible. Pero también tiene que ver con algo que a lo largo de la jornada estuvimos viendo que es el panel de hoy a la mañana sobre indicadores de desarrollo territorial, que esto podría complementarlo totalmente, porque en realidad estamos aplicando conocimiento, marco conceptual, de origen académico, pero probado en la práctica que nos ayuda a probablemente a publicar papers, pero principalmente a aterrizarlo al desarrollo de los ecosistemas. Entonces, en primer lugar vamos a ver el ranking general y por dimensiones muy rápido. Como tenemos poco tiempo, nosotros dividimos a las ciudades en ciudades grandes, donde está Montevideo, y otras ciudades que son de menor tamaño. Entonces, no voy a hablar de las de menor tamaño, ojalá que podamos sumar en Uruguay a otras ciudades, además de Montevideo, para poder integrarlas a este ejercicio tan rico que estamos haciendo con ciudades grandes e intermedias y conjuntamente. Vamos a ver de las grandes, decía, aspectos favorables y algunas oportunidades de mejora, y algunas conclusiones y desafíos para que después Gastón nos cuente lo que ellos están empezando a ver en Montevideo en particular. No me voy a detener a este marco conceptual que ya lo vimos, acá está más desarrollado, particularmente para destacar que estamos hablando de un modelo de ecosistemas abiertos. Ustedes pueden ver ahí demandas extracolocales, vínculos extralocales, puentes extralocales, fuentes extralocales, políticas extralocales y el espacio extralocal. Pero, en definitiva, lo que estamos es concentrándonos en las distintas variables o dimensiones que tiene que ver con el capital humano, del que nos hablaba antes María, y sus ámbitos formadores, las fuentes de oportunidades de negocio que tienen que ver con el consumo local, las empresas, la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, y lo que tiene que ver con los factores que viabilizan, es decir, una vez que tenemos el capital humano emprendedor y que en ese espacio de oportunidades van construyendo, bueno, hay que viabilizar esos proyectos para que nazcan y para que crezcan, que es lo que hablaba Gustavo Crespi. Y para eso estudiamos el capital social y las redes de contacto, la plataforma de apoyo institucional, el financiamiento, el rol de las políticas y la gobernanza. Cuando esto funciona bien, la dinámica emprendedora local es importante. Nosotros tenemos otro índice que medimos a nivel nacional, que es el ICSED, PRODEM, y que acabamos de ver que la correlación que da, por ejemplo, la información de la crunchbase, de cantidad de startups invertidas, y nuestro índice de condiciones sistémicas, que tiene el mismo marco conceptual, solo que este es a nivel local, es altísima, es del 80%, con lo cual estamos tranquilos de que estamos poniendo el ojo adecuadamente. Algunos resultados comparados, vamos a ver si desde acá podemos verlo mejor. Antes, bueno, estas son las 17 ciudades que se sumaron como primera cohorte a esta primera edición, y acá lo que podemos ver es el ranking general. En primer lugar, se ve un poquito difuso, pero alcanzan a leer, ¿no? Sí. Los ecosistemas de GEL tienen un nivel de desarrollo intermedio con cinco escalones diferenciados. Pueden ver, allí donde San Pablo, que lidera con 63 puntos, y Medellín está con 62, ese punto de diferencia, la realidad es que nos permite ubicarlos en el mismo escalón. Muchas veces los instrumentos de medición, como ocurre con la medicina, tienen grados de error, ¿no? Entonces, o grados de precisión. Entonces, los agrupamos por escalones. No hay todavía casos de alto desarrollo, es decir, de ecosistemas muy elevados de desarrollo, hay brechas entre ciudades y hay desarrollos heterogéneos, y lo que vemos es que entre los líderes predominan los ecosistemas de ciudades grandes, que no tenemos tiempo ahora para dedicarnos a analizar a qué se debe, pero probablemente se deduzca de algunas de las cosas que después vamos a estar viendo. Montevideo lo tenemos ahí en el segundo escalón, pero fíjense qué interesante para otras ciudades de Uruguay sería poder compararse con, no sé, con Valparaíso, con Cali, con Loja, con Guayaquil, por dar solo algunos ejemplos. Ahora, les decía, ¿no? vamos a concentrar las ciudades grandes para ver que todas las slides que tengan un fondo verde es porque estamos hablando de dimensiones donde suele haber en las distintas ciudades grandes aspectos favorables o ligeramente favorables y después cuando vean, creo que es en rosa o rojo, no sé cómo se irá a ver la proyección, es porque ahí tenemos muchas oportunidades de mejora. Entonces, las que suelen ser ligeramente favorables, miren desde la derecha hacia la izquierda. ¿Qué es lo que vemos? Que es lo que tiene a ver con la cultura emprendedora, particularmente todas las actividades, sensibilización, difusión de modelos de rol, ahí en general estamos bien. La raya amarilla horizontal marca la línea de 60 puntos para arriba y todas están para arriba. Montevideo está tercera pero en casi un empate técnico con Santiago de Chile. Un poquito más abajo estamos en la valoración social positiva del emprendimiento, ahí en coherencia con los datos que vienen Andoyen también a nivel de cultura, Montevideo tiene un gran recorrido si bien está ligeramente por arriba de los 60 puntos es el último de la fila. Y nos vamos más abajo y es ligeramente favorable porque la cantidad de ciudades que está por arriba de 60 puntos es la mayoría pero fíjense cómo la escalerita fue bajando. Entonces uno dice si estamos en cultura emprendedora de una manera ¿qué pasa? la que bajamos en capital humano emprendedor y podemos encontrar algunas explicaciones una de ellas tiene que ver con el saldo de los fenómenos de atracción retención de emprendedores porque si nacen si hay intenciones emprendedoras si la cultura es favorable si nacen pero si se nos van para decirlo mal y pronto el capital humano emprendedor desciende naturalmente. Entonces ahí lo que vemos es que salvo San Pablo fíjense que suelen ubicarse y Montevideo que está en la línea del medio todas las demás ciudades suelen estar en un saldo negativo es decir baja retención y mal en términos de atracción entonces lo que pasa en Montevideo es que suele suele atraer no está también en atracción pero tampoco se van tanto digamos ¿no? Y la segunda cuestión tiene que ver con lo que recién hablábamos de educación emprendedora ¿no? En el margen derecho de nuevo fíjense que en actitudes hacia el emprendimiento no solemos estar bien y lo que podemos ver también es que en particular en el nivel medio del sistema educativo estamos bastante mal y en el nivel universitario hay avances pero tampoco es que ahí descollemos bueno hay más resultados no tenemos la chance de hablar de todos ellos va a haber en fin de octubre seguramente una presentación de resultados más completa en particular ahora porque el control remoto se declaró medida de fuerza y no avanza no sé si alguien me puede ayudar para seguir porque recién empezaba ahí está pero termino la presentación ¿qué va a hacer? fue bueno mientras duró dice no, no, no no terminó no se asusten ahí está ahí está no eso pero vamos a ir para atrás así no spoileamos la presentación ahí está bien entonces esto ya lo dijimos vamos a lo que sigue ahora vamos al eje de fuente de oportunidades de negocios para emprender bueno esto es ligeramente favorable a mí me gusta empezar siempre por la derecha no es ningún sesgo ideológico quiero aclarar miren que las iniciativas de innovación abierta empiezan a aparecer como fuentes de oportunidades es decir esto de las empresas las corporaciones que colaboran para innovar con startups qué interesante empezó a aparecer en el otro lado vemos que en buena parte de la ciudad las empresas tecnológicas que ya hay que fíjense que son las resultantes de actividad emprendedora de generaciones previas ya están generando oportunidades y en algunas ciudades incluso hay clusters de esas empresas y aún en algunas de empresas tradicionales cuando vamos a los factores que ayudan a que se concreten los proyectos estos factores viabilizadores con que nos encontramos de nuevo fondo verdolaya si era celeste yo creía verde digamos entonces quiere decir que ahí suele haber redes espacio de vinculación local que eso es fundamental hoy lo decía a Marcodini a la mañana los que estuvieron cómo se vinculan con el sistema las empresas lo mismo y tanto más para los emprendedores es fundamental en la mayoría suele ser favorable esto también suele haber apoyo que mal que me quedó ese azul y amarillo yo que soy de River apoyo institucional local para crear la empresa eso suele haber y fíjense que Montevideo está ahí bastante bien ¿no? pero estamos hablando para crear la empresa no para crecer que es lo que nos habló Gustavo Crespi hoy a la mañana y que recién nos estaban hablando Leonardo acá del tema de de entrepreneurship and economic growth que es tan importante ahora algunos factores viabilizadores como el financiamiento y ahí en general nos va mal de nuevo empezando a la derecha lo que tiene que ver con de nuevo financiamiento para crecer ahí no no va bien en fuentes privadas en general ahí no nos suele ir bien y en fuentes públicas tampoco es que estemos para celebrar ahí Santiago Montevideo pero después buena parte de las ciudades no suelen tener financiamiento como tema resuelto ni hablar de las regulaciones tanto locales como muchos casos extralocales que le ponen piedras en el camino a los emprendedores y que identificar bien en cada caso cuáles son por último ¿cómo estamos ya mandú el tiempo? ok y le damos la palabra a Gastón gracias hay avances en articulación y gobernanza bien por Montevideo en particular confianza entre los actores si no hay confianza entre los actores acá está Ana Laura esto debe estar mirándolo si no hay confianza entre los actores es muy difícil que haya la tan deseada articulación de los ecosistemas la construcción de gobernanzas bueno voluntad de colaborar ahí suele haber voluntad de colaborar ¿dónde tenemos que avanzar en mayor medida? aunque ahí ya después Gastón nos va a contar fíjense que el más alto de la clase es Montevideo ¿sí? pero en general en el resto hay espacios si bien en niveles intermedios pero todavía no son aspectos favorables hay que construir legitimación de los espacios institucionales que buscan articular el ecosistema e impulsar su desarrollo hay espacio enorme para avanzar en la construcción de una visión común de futuro y en particular una agenda para aterrizar esa hoja de ruta y comprometer recursos para que la rueda ruede entonces conclusiones y desafíos suele haber bases de capital humano emprendedor y una cultura emprendedora ahí ya se empiezan a leer no voy a detener diferencias entre grandes e intermedias todas las ciudades enfrentan procesos de lo que llamamos entrepreneurial drain es decir este saldo desfavorable entre atracción y retención y hay desafíos en desarrollar estas actitudes de las que hablaba antes María y también para desarrollar la formación emprendedora que vaya en esa dirección en términos de oportunidades de negocios hay fuente de oportunidades pero hay mucho espacio para avanzar en particular en lo que tiene que ver con la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación y en innovación abierta en varias de las ciudades hay redes que ayudan a viabilizar los emprendimientos en particular las ciudades grandes suelen tener redes más abiertas hacia lo extralocal junto con apoyos institucionales que hay para crear pero no tanto para crecer y hay avances en articulación y gobernanzas pero las regulaciones y la falta de apoyo a crecimiento especialmente en el campo financiero pero también a nivel institucional en el acompañamiento no permiten que se aproveche el potencial hay un espacio muy importante para avanzar todavía en el desarrollo de gobernanzas y políticas públicas así que sin más Gastón te paso el micrófono bueno como ya les adelantó Hugo esto es una iniciativa digamos a nivel de Latinoamérica que está liderando Prodem y en las cuales digamos desde Montevideo participamos ahí tienen los integrantes del equipo Yamandú que en este caso le tocó moderar anda Diego Díaz por ahí atrás y Ana Laura Trías y básicamente fuimos los encargados digamos de tratar de generar la información en nuestro ecosistema para poder estar y bueno y ahora estamos como con estos resultados preliminares que de hecho lo discutimos o lo presentamos a la interna recién el jueves pasado o sea están como recién saliditos del horno y que obviamente todavía hay que seguir masticando digamos para interpretar entonces yo me voy a focalizar mucho en Montevideo ahí tienen un poco lo que ya les adelantaba Hugo en comparación con las demás ciudades pero ahí tienen la telaraña digamos de Montevideo con el índice que ya vimos que Montevideo queda ahí como un poco a mitad de tabla digamos con un valor de 58 en 100 y ahí están un poco todas esas dimensiones digamos que el índice intenta captar y entonces acá para mí hay algunas cosas importantes porque si bien no nos metimos más en las cuestiones metodológicas uno digamos como economista a veces llega como medio desconfiado porque decís bueno medir el ecosistema emprendedor wow el mundo y sus alrededores o sea cómo hago para medir todas esas cosas que están pasando allá afuera entonces lo que hacemos es y un poco la mesa de la mañana iba por la misma línea bueno es construir índices y una de las grandes ventajas de esos índices y por eso queremos estar yo creo que acá hay como dos cosas bien importantes para nosotros digamos como ANDE una es esta cosa de comparar si al final del día más allá de las debilidades metodológicas vamos a ir con la misma batería o sea vamos a ir con la misma regla a medir las distintas ciudades bueno posiblemente tengamos algún elemento para comparar y eso es bien importante ¿está? lo segundo es como una comparación a la interna de decir bueno al final del día nosotros lo que estamos intentando hacer es implementar política pública entonces al final del día también nos va a servir para orientarnos dónde estamos un poco mejor o dónde hay más oportunidades de mejora dónde tenemos que tratar de focalizar los esfuerzos porque nos estamos quedando atrás ¿sí? ese tipo de cosas ¿sí? que nos ayudan nos ordenan ¿sí? a tratar de tomar decisiones para focalizar bien la política ¿sí? bueno ahí tienen yo voy a ir como muy pegado al modelo lo que tienen ahí en digamos en Celestito es Montevideo lo que tienen en el verde más oscuro digamos es la ciudad que está en el tope dentro de las ciudades grandes o sea dentro de las ciudades con más de un millón de habitantes y después tienen el promedio de esas grandes ciudades ¿está? como pueden ver ahí hay en una dimensión en particular que un poco ya la adelantó Hugo que es en la de gobernanza donde Montevideo es el tope digamos o sea Montevideo es el valor más alto observado en todas las ciudades en las que medimos y en realidad eso nosotros hicimos algunas tuvimos algunas iniciativas previas digamos en el 2019 unos meses antes de la pandemia habíamos hecho un ejercicio con una metodología un poco distinta pero que al final íbamos a medir un poco también el ecosistema y también salía ese tema de la gobernanza ¿no? y entonces ahí cuando uno empieza a generar mediciones y empieza a ver digamos de que eso va en línea con lo que uno siente con lo que uno cree ¿sí? empieza un poco a generar evidencia y empieza como a creer más todavía en la herramienta porque dice bueno a nadie a Ana Laura o a la gente que está en el ecosistema a nadie le sorprendió digamos de que ello haya salido bien digamos es algo que ya sabemos o tenemos alguna evidencia de que lo hacemos bien se respira como que eso es lo que nos sale bien ¿sí? y otra hubiera sido la historia si uno tendría que salir a explicar por qué da mal digamos ¿no? pero dio bien ¿tá? entonces lo que yo voy a hacer es ir un poco con esa lógica del modelo que ya les presentó Hugo ¿sí? que es los ámbitos formadores o el capital humano emprendedor ¿sí? que para mí es como una especie de la oferta o sea de cuánta gente con capacidad para emprender hay y para emprender decimos emprendimientos dinámicos en este sentido de que logren sobrevivir y que sean pymes sanas y que no necesariamente van a llegar a ser grandes ¿sí? pero tal vez sí un tramo de pequeñas medianas y con cierto dinámico ¿sí? entonces en capital humano emprendedor ahí ustedes ven que al final del día digamos Montevideo no está tan mal digamos se corre hacia el 100 digamos el velocímetro ¿sí? pero eso si uno va a la formación o a los aspectos formadores que hay atrás de eso ahí empieza a aparecer bastante bien la cultura emprendedora que es algo que lo vemos por ejemplo en el GEM ¿sí? de que después de la pandemia digamos como que esas valoraciones sociales parecen ubicarse en niveles relativamente altos y que por ahora se vienen manteniendo si bien como mostró Hugo a nivel de las ciudades en las que estamos estamos como a mitad de tabla para abajo pero si nos comparamos con nosotros hacia atrás estábamos peor digamos o sea ha mejorado y los indicadores que tenemos muestran que ha mejorado la valoración digamos cultural del emprendimiento y cuando vamos a la formación emprendedora ahí uno si abre lo que hay detrás al final del día ahí también hay algo bien distinto que es tenemos ahí adentro la variable en la que nos da peor básicamente que es esta historia de la formación en etapas tempranas ¿está? que básicamente en nivel medio y formal es donde no se está identificando que estemos haciendo cosas da mejor digamos y de alguna forma compensa un poco la formación a nivel universitario y compensa un poco la formación digamos no formal que son las propias actividades que muchas veces hace el ecosistema ¿sí? de generar formación específica por fuera de la educación formal ¿está? pero ahí claramente es uno de los lugares donde se identifica ¿sí? una de las cosas a trabajar con respecto al espacio de oportunidades que fundamentalmente es la demanda ¿no? o sea yo genero por un lado ofertas genero capital humano genero gente con capacidades para emprender pero del otro lado tiene que haber una demanda ¿sí? y ahí digamos ahí yo pienso mucho en esta comparación que hicimos con Montevideo entre las ciudades grandes donde ustedes vieron que había por ejemplo megalópolis como San Pablo entonces en las condiciones de demanda en realidad esa flechita que está ahí como a mitad de tabla también esconde como dos cosas una demanda digamos local pero que dado que es Montevideo uno podría considerar como hasta nacional si se quiere que es o por lo menos que se levanta de que se ve como poco dinamismo ¿sí? y de alguna forma compensa con una demanda extra local que dado que hablamos de Montevideo yo creo que es fundamentalmente demanda externa o sea lo que observan son lo que están hablando es de la demanda digamos de exportaciones de la posibilidad de exportar y ahí sí creo que hay un tema con el tamaño de la ciudad y con las oportunidades que se visualizan y después hay otra cosa que a mí un poco me llamó la atención es esto de empresas y oportunidades cuando analizamos digamos la demanda local parece relativamente digamos baja ¿sí? pero ahí está la demanda de los hogares del gobierno o sea esa cosa agregada pero cuando le preguntamos específicamente por empresas o por empresas tecnológicas o incluso por clúster ¿sí? aparece digamos como una idea de que al final hay como una cierta masa crítica de empresas tecnológicas o de empresas en ciertos sectores que las nuevas empresas o que los emprendimientos están visualizando como una fuente de oportunidades ¿sí? entonces eso nos lleva a pensar justamente a que hay por lo menos en algunos sectores de la economía una masa crítica digamos que está generando demanda de nuevos emprendimientos ¿sí? y bueno y después en plataformas de ciencias de tecnología y oportunidades bueno acá también en general los resultados digamos en términos comparados estamos seguramente de mitad de tabla para abajo ¿sí? y todavía se identifican como posibilidades de avanzar y sobre todo aparece como relativamente bajo esto de la articulación sector privado academia ¿sí? todavía se identifica como cierta debilidad en esta cuestión ¿sí? de articular con las plataformas de ciencia y tecnología con la academia y eso como una fuente de oportunidades para nuevos emprendimientos de características dinámicas ¿sí? y los factores viabilizadores digamos más allá de esas condiciones de oferta y de demanda al final del día están estas cosas ¿no? que son viabilizadores que hacen o que facilitan para que realmente esas empresas nazcan y esas empresas se desarrollen acá la buena noticia es que en todos estos factores viabilizadores Montevideo está por encima del promedio de las ciudades grandes ¿sí? en todos cualquiera de esos que ustedes agarren el apoyo institucional las regulaciones el financiamiento Montevideo sistemáticamente está por encima del promedio de las ciudades grandes o sea parece ser digamos o nos invita a la reflexión porque parece ser digamos lugares donde estamos haciendo cosas y donde los actores las empresas del sector privado y las propias instituciones del ecosistema están reconociendo de que ahí estamos haciendo cosas ¿sí? y tal vez debemos pensar en ir un poquito más hacia atrás ahí no me quiero digamos detener mucho porque son muchas no sé cómo estoy de tiempo si nos ponemos a abrirlo pero bueno apoyo institucional una cosa que aparece con claridad es esto de el apoyo para crear ¿no? el capital semilla o las iniciativas como para crear la empresa bueno parece haber todavía lugar para trabajar en el escalamiento de las empresas en el crecimiento y de hecho nosotros tenemos alguna evidencia que hemos generado mismo desde Andes de que hay un problema no tanto para nacer sino para crecer y hoy de mañana también en la mesa lo ponían ¿sí? entonces ahí parece haber como todavía espacio para seguir mejorando y eso creo que también está atado en el caso de Uruguay como una economía relativamente pequeña o pequeña con esto de la internacionalización o sea si queremos empresas que crezcan ¿sí? necesariamente y muy rápidamente en determinados sectores dinámicos etcétera muy rápidamente vamos a tener que mirar para afuera o sea vamos a tener que mirar a el mercado externo ¿sí? con las vinculaciones extralocales este un poco lo mismo seguramente es como la pata un poco más flaca la apertura a redes nos da bien pero en las demás dimensiones que ustedes ven ahí todavía digamos hay para trabajar lo mismo pasa con las regulaciones ¿sí? en lo que se refiere a programas específicos financieros o no financieros ¿sí? parece digamos que los actores reconocen de que hay una batería ¿no? una batería de programas que estamos implementando ¿sí? pero todavía parece haber espacio por ejemplo a las regulaciones que también apareció mucho y que es esa cosa ¿no? de cómo al final me está pegando no sé los incentivos tributarios etcétera al final eso juega mucho y a veces es como más difícil de visualizar ¿sí? en financiamiento bueno en financiamiento ahí lo que hay una gran diferencia a ver en financiamiento no estamos bien pero en términos comparados estamos relativamente bien o sea en financiamiento toda la ciudad de Latinoamérica como ya lo mostró Hugo Cantis a todas les va relativamente mal ¿tá? pero acá y creo que pasa un poco en todas pero en Montevideo particularmente es bien clara la diferencia entre financiamiento público ¿sí? o las herramientas de financiamiento público y las herramientas de financiamiento privado típicamente fondos de inversores etcétera donde todavía ¿sí? estamos como bastante verdes y parece haber todavía bastante camino por recorrer el otro ausente que a mí me generó cuando miraba es este tema de las grandes empresas o sea en Uruguay cuando uno pregunta y que tiene que ver un poco con la presentación de Leonardo parece ser que esa cúpula de grandes empresas todavía está como bastante alejada digamos del mundo emprendedor ¿tá? de hecho ahí cuando se mira el financiamiento de grandes empresas es otra de las dimensiones en las que claramente nos da peor y bueno y la gobernanza articulación un poco lo que ya les dije que es en donde de alguna forma puntuamos mejor o estamos en punta donde obtenemos el primer lugar de todas las dimensiones que analizamos y aparte cuando uno rasca ahí al final del día lo que hay o lo que da más digamos dentro de las subdimensiones que hay ahí adentro lo que da más fuerte todavía es este tema de la confianza ¿tá? y ese tema digamos no es menor porque es muy difícil construir confianza entre los actores y ahí creo que Montevideo todavía tiene un espacio como para explotar que el otro día con la presentación había gente de Chile había gente de Colombia y me preguntaban bueno explícame la confianza qué sé no tengo idea es así pero me consta digamos que hay confianza y muchas veces eso que nosotros tenemos es la base en la que uno va a construir todo lo demás entonces creo que todavía tenemos que aprovechar el que los actores se tengan confianza en que haya digamos una institucionalidad y un reconocimiento digamos tanto entre los emprendedores que andan en la vuelta como entre las instituciones y esa confianza mutua ¿sí? que parece que está y no alcanza pero si no está es muy difícil de construirla ¿tá? después Ana Laura en algún momento nos explicará cómo hizo para construirla o cómo la construimos pero la verdad es que no tengo una explicación ¿tá? entonces a modo de cierre con respecto a los ámbitos formadores hay mejoras en las valoraciones culturales sobre todo con algunas otras cosas que venimos mirando como el GEM y sobre todo parece consolidarse un salto de nivel digamos pospandemia que por ahora se viene manteniendo y el gran debe parece ser esto de la formación en edades tempranas ¿tá? que es un poco lo que también estaba focalizando María esta cosa de trabajar en esas aptitudes o en esas capacidades emprendedores desde antes que tengan la idea de emprendimiento ¿tá? el espacio de oportunidades aparece digamos como como relativamente alto este tema de las empresas tecnológicas y el reconocimiento de que hay una masa crítica de empresas que está generando demanda y que está generando dinamismo para estas nuevas empresas ¿sí? o potenciales nuevas empresas para los emprendedores y el tema de la demanda exterior ¿tá? que yo creo que es claro que en un país tan pequeño como Uruguay ya estas empresas digamos eso de testear en el mercado interno y después de 10 años tratar de ir a abrir el mercado exportador como que no ya tenés que estar pensando desde el nacimiento prácticamente en la demanda externa ¿sí? bueno y los factores viabilizadores digamos ya vimos los niveles muy altos de gobernanza de capital social y que eso está basado en la confianza y dentro de los espacios de mejora hay mucho para trabajar me parece en regulaciones y para estudiar y diagnosticar en tema de cómo las regulaciones están generando incentivos al nacimiento y al crecimiento de las empresas bueno los vínculos con el exterior hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando sin duda en este tema de financiamiento privado de la internacionalización de trabajar la internacionalización y de el compromiso digamos que es otro de los aspectos que aparece con esto de tener comprometidos recursos para seguir implementando la agenda como esta cosa más de bueno levantemos un poco la mirada y tratar de empezar a digamos o de alguna forma los actores ven cierto riesgo en eso de que no está claro de que esa agenda digamos de trabajo se pueda seguir construyendo y que están de alguna forma diciendo bueno tiene que haber un compromiso de recursos para poder imaginar esto más a mediano plazo así que con eso termino muchas gracias muchas gracias por las presentaciones tenemos tiempo para algunas preguntas cierto Mercedes si tenemos tiempo si bueno damos apertura al espacio de preguntas que si nadie levanta la mano ya en 1, 2, 3 rompo el hielo para no perder el tiempo entonces les quería preguntar a cualquiera que quiera agarrar el micrófono no es usual estar hablando de investigación en temáticas emprendedoras no es algo que nos acostumbra en el día a día a quienes estamos llevando adelante políticas y programas de apoyo a emprendimientos entonces desde ese lado me gustaría preguntarles que destaquen brevemente la relevancia de investigar en temática emprendedora donde enfocarían un argumento de la relevancia de investigar pero quizás bajándolo a la práctica si tienen algún ejemplo para aportar de buena práctica de investigación aplicada que haya terminado en un instrumento en una regulación en un cambio cultural algo que quieran destacar desde la investigación sobre todo pensando en el lanzamiento de hoy del instrumento que busca apoyar la investigación en estas temáticas ¿quién quiera responder? Sí en cuanto a la importancia que tiene me parece que es por varios lados para la política pública es fundamental construir teorías de cambio esto es relaciones causales que justifiquen el por qué vamos a intervenir y en qué dirección y si no tenemos evidencias estamos fritos y las evidencias las construimos haciendo estudios haciendo investigaciones etcétera ejemplos concretos a ver me vienen a la cabeza varios pero probablemente tienen que ver con mi experiencia y en ese sentido disculpen que pueda sonar soberbio sencillamente lo que ocurre es que yo conozco alguna en la que he estado involucrado no porque no haya otras por ejemplo en Chile en Corfo cuando la gerencia de emprendimiento estaba Adrián Magenzo sin que nosotros le propusiéramos que lo hiciera él después nos reconoció cada vez que yo iba al directorio para plantearle determinado programa la información que yo utilizaba era la del índice de condiciones sistémicas este que yo antes le contaba a nivel nacional yo me basaba en eso después uno agarra determinados políticas país o proyectos de BIDLAB los primeros del BID los segundos de BIDLAB les decía y cuando uno lee los fundamentos se encuentra investigaciones en ese caso no nuestras necesariamente pero fundamentando lo que se va a hacer pero más allá de la política yo creo que ahí hay un rol clave de la divulgación y de la propia orientación de las preguntas de investigación para hacer sentido en términos de lo que la gente se está preguntando o ayudar a que surjan preguntas en la gente de los ecosistemas y la sociedad en general que por ahí no estaban ni generadas como preguntas ni mucho menos en una mesa de debate de discusión entonces me parece que son temas que son muy relevantes de la perspectiva del desarrollo ahora también están las investigaciones más puntualmente específicamente guiadas por ejemplo lo que nos contaba recién María entonces desde la perspectiva de la educación emprendedora esas investigaciones van directamente a preguntas y agendas de acción en ese campo lo que antes nos contaba justamente Leonardo de la relación entre emprendimiento y crecimiento económico digo desde un punto de vista desde el más estratégico hasta el diseño de programas más específicos yo creo que todo lo que estuvimos charlando hoy no sé a mí me queda dando vuelta un montón de cosas y me parece que tiene un valor enorme pero es mi percepción por lo menos ¿más preguntas? Leonardo puntualmente hablaba de la importancia de los emprendimientos y de cómo impactaba en el PBI y una de las cosas que vos hablabas era de en el corto plazo primeramente ¿a qué definir corto plazo? porque en la vida del emprendedor si la medición es en los primeros tres años claro va a dar divino porque después puede o en los primeros tiempos puede dar bárbaro y después puede darse vuelta o no existir más ese ese emprendimiento pero por otro lado vos hablabas de la competencia y bienvenida a la competencia ¿sí? y ahí cuando uno sale al mercado en su empresa en su emprendimiento cuando llegó a estar con la competencia es porque pasó muchísimo hasta llegar a ese punto entonces ahí en ese en esa competitividad si las empresas grandes juegan un rol importantísimo y hacen que ese PBI que decía se te dé vuelta porque se te muere el emprendimiento porque te el precio manda o trabas de pasar de departamento el departamento juega entonces uno ha generado sellos de identificación de su emprendimiento reconocimientos los diferenciales asociados para que bueno para que llegues hasta ahí entonces y con esto voy a la pregunta o la investigación ¿qué diferencial tendría que tener desde las organizaciones públicas o pública-privada para que bueno para que esa brecha con ese empresa grande no sea así y se valoren otras cualidades que bueno que hagan que el PBI tenga su relevancia como tú dices me parece creo que me hiciste como cinco preguntas pero voy a tratar de empezar por la que de todas ellas la que me parece más importante yo creo que todos los temas están vinculados entre sí entonces Uruguay en particular pero todos los países de América Latina tienen problemas de competencia ¿qué quiere decir? quiere decir que las empresas grandes están en mejores condiciones de imponer las reglas que las empresas pequeñas y no las diseñan pensando en las empresas pequeñas piensan diseñadas sobre esa misma entonces a mí no me preocupa tanto los emprendimientos que tengan que enfrentar la competencia a mí lo que me preocupa es que no tengan un campo de competencia balanceado nivelado para todos y que haya una cantidad de regulaciones que generan ventajas de la empresa grande versus la empresa pequeña o sea yo creo que los emprendimientos tienen más problemas por los obstáculos que enfrentan que por la falta de incentivo voy a poner ejemplos tontos bueno hay algunos que ya se han vuelto un poco populares pero por ejemplo uno va a fabricar un alimento en Uruguay quiere poner una empresa alimentaria para lograr un alimento envasado cosas por el estilo se tiene que registrar en 19 intendencias digo entonces ¿quién puede la tasa bromatológica? sí bueno entonces la cuestión ahí es que todas esas cosas exigen escalas que la empresa grande las puede soportar y la empresa chica no puede soportar entonces eso es un obstáculo muy muy importante que hace que las empresas pequeñas no se puedan desarrollar entonces las regulaciones muchas veces tienen una historia uno a veces encuentra una cantidad de regulaciones que dice ¿y qué origen tiene? y uno no sabe realmente cuál es su origen han perdido razón de ser o sea en muchas regulaciones que uno dice ¿cuál es el objetivo social que persigue esta regulación? y se pierde en el fin de los tiempos entonces ese es un tema que yo creo que después el segundo tema que mencionaba hubo y mencionaba Gastón de que el poco involucramiento de las empresas grandes con el financiamiento de los emprendimientos en el resto del mundo las empresas saben que hay un componente de innovación de creatividad que en sus departamentos de laboratorio y desarrollo no va a ser suficiente entonces que siempre tienen que estar alimentándose de ideas nuevas de emprendimientos chicos y entonces hay muchos emprendimientos que se crean con el propósito de ser vendidos en el resto del mundo se crean para ser vendidos entonces dicen yo lo creo le preguntás al emprendedor y dice yo lo quiero vender no lo va a vender a dos pesos lo va a vender muy bien entonces eso genera un enorme dinamismo en la economía y es parte de la regla de juego sabe que cuando llega a determinada tamaño hay una empresa grande que va a decir me interesa comprar ahora en qué mercados es eso en que las empresas grandes tienen que competir para sobrevivir y entonces dicen necesito esa inyección de innovación que no puede ser interna la tengo que sacar si estás en un mercado cómodo no vas a gastar plata en emprendimientos para renovar tu empresa estás cómodo entonces yo creo que en Uruguay hay muchas empresas cómodas y eso no facilita entonces si hay empresas cómodas quiere decir que no viene nadie a desafiar entonces la generación de un ambiente competitivo es esencial para la productividad nadie es productivo porque tiene vocación de ser productivo se vuelve productivo porque no tiene más remedio y no tiene más remedio cuando está enfrentado a un ambiente que es competitivo si el ambiente no es competitivo disfruta de la vida te vas más temprano a casa y ese tipo entonces ¿cómo es que generas un ambiente competitivo? hay muchos que dicen que el Estado tiene que hacer cosas yo creo que el elemento fundamental es generar las condiciones propicias para que los emprendimientos en cada sector de la economía les resulte fácil ingresar esos van a ser la piedra en el zapato que van a generar que todos los demás se muevan si uno quisiera medir bueno a ver vamos a ver qué tan bien está un sector desde el punto de vista competitivo lo que tendría que medir es cuántos emprendimientos negocian si no hay emprendimientos quiere decir que la regulación no está ayudando damos entonces por finalizado este panel muchas gracias Leonardo María Hugo Gastón aplausos 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 en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.